Buen día, el día de hoy vamos a presentar la ensalada griega con queso, orégano y laurel. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería del Programa de Biología e Ingeniería Agronómica. Presento a mis compañeras Carmen Andrea Rodríguez y Númica Pachón y mi persona Andrés Alfonso. Los ingredientes a utilizar son Orégano, laurel, queso, ajo, tomate, cebolla, pimentón y aceite de oliva. De los cuales los únicos que utilizamos como plantas secas son el orégano y el laurel. Este es el laurel, sus propiedades son Tienen componentes de cineol y eugenol, son los que le otorgan al laurel su propiedad principal que es facilitar la digestión. Alivia las digestiones pesadas, previene la acidez y reduce los gases, pero además el laurel sirve para tratar afecciones del aparato respiratorio. Es diurético y hasta se emplea para elaborar productos cosméticos. Este es el orégano, sus propiedades nutritivas y curativas son Sus propiedades son Estimulantes antiespasmódicas, ayuda a controlar la flatulencia o gases, estimula el flujo de la bilis, se usa como antiespasmódico, tánico general y para apaciguar caseros, para aliviar problemas del aparato respiratorio como la tos y el asma. Este es el ajo, no es una planta seca, pero también la vamos a utilizar para nuestra receta. Las propiedades curativas son Ayuda para problemas digestivos, También Mejora los problemas dérmicos También se utiliza para problemas digestivos o como purgantes. Pimentón y el tomate El pimentón se destaca por su alto contenido de vitamina C y vitamina B6, la cual es fundamental tanto para la parte cerebral como para el sistema nervioso entre sí. Y se destaca, al igual que los tomates, los pimientos porque poseen mayor cantidad de lipolicopeno que viene a ser un caroteno con propiedades anticancerígenas. Obviamente los tomates lavados vamos a cortarlos en julianas, entonces vamos a utilizar esta forma de preparación. Al terminar de preparar, de cortarlo, lo vamos agregando a la taza y seguimos con el otro. También la vamos a cortar en julianas. Una vez cortada la cebolla en julianas, la vamos a agregar a la taza junto con el tomate. Luego continuamos picando los ajos. Ahora vamos a picar los ajos, los agregamos en la taza. Vamos cortando el pimentón, también en julianas. Finamente picado. Cuando terminamos de cortar el pepino en julianas, lo ponemos también en el... Vamos a cortar el queso en cuadritos. Cuadritos muy pequeñitos. Agregamos el queso ya cortado en cuadritos a nuestro plato. Ya para finalizar el procedimiento de la ensalada, agregamos, espolvoreamos con orégano y el laurel. Para alinear la ensalada, espolvoreamos sal al gusto y agregamos aceite de oliva. Y revolvemos. Y revolvemos. Me saca tanto. No like. Les sal Oeste ahora disfrutaremos de una deliciosa ensalada griega con orégano y laurel las recetas especiales se están degustando en nuestra receta de ensalada griega muy rico muy delicioso lo vamos a amarrar y lo vamos a dejar así por aproximadamente el tiempo que se demore en secar las plantas no hay que secarlo directamente sobre el sol ya que pierde las propiedades hay que hacerlo bajo sombra el orégano también ya lo hemos colgado y lo dejamos ahí por aproximadamente una semana mientras se seca y ahí sí procedemos a molerlo pues para proceder con nuestra ensalada saludo Gracias.